Después de nueve años de ausencia, la banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga volvió a la Arena Monterrey, donde además de presentar gran parte de sus éxitos, rindió un emotivo tributo al cantautor Juan Gabriel, quien falleció el pasado 28 de agosto. Por más de dos horas, las más de 10.000 personas que acudieron a la Arena Regia disfrutaron de un recorrido musical de la llamada Madre de Todas las Bandas. Fue una noche redonda para El Recodo, volvió a la Arena Monterrey, dio a conocer sus nuevas canciones y rindió un merecido homenaje musical al recién desaparecido Juan Gabriel. Con información e imágenes de Lacia Ramos, enviado Notimex.